Murata Loga, Murata Murata Loga, Murata Murata Loga, Murata Murata Loga, Murata Anoche conocí a una mulata que tiene un swing que me arrebata Anoche conocí a una mulata que tiene un swing que me arrebata Si algún día tú la conocieras y vieras cómo mueve sus caderas Y esta moderna en la nueva ola es una mulata gogo Murata gogo, Murata Murata gogo, Murata Murata gogo, Murata Murata gogo, Murata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mulata, gogo, mulata 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 Mulata, gogo 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 La sagoda, burlaza La sagoda, burlaza